hola 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 chicos buenos días cómo están todos aquí les quise hacer de una vez el videíto porque yo pensé que ya les había dado esta información aquí en el canal y al parecer sólo la había dado en el en la página de facebook so ahí les va esto es para todas aquellas personas que me han contactado que me dicen que están atrasados con el recibo de la luz ok dominión energy déjenme les digo los estados que esto abarca dominión energy esto es para los estados esta información es para estos estados chicos hay dijo carolina del norte ojayo carolina del sur yuta virginia west virginia y guayamín todos estos estados tienen dominión energy que es la que nos provee la luz ok ellos tienen un programa por medio de hay se me fue ahorita el nombre pero fue una ley que entonces ellos tienen un programa en el que si ustedes debían hasta septiembre 30 lo que ustedes hayan debido hasta septiembre 30 se los van a perdonar y no van a tener que pagar esa deuda de esos meses ok lo único que ustedes tienen que hacer es hablar a dominión energy ok el horario en el que ustedes pueden hablar es de entre ocho de la mañana a cinco de la tarde de lunes a viernes ahí les va el número es el 1 8 6 6 3 6 6 43 57 1 8 6 6 3 66 43 57 yo pensaba que ya les había dado esta info aquí yo como que me recuerdo que se los dije a mí se me hace que en un en vivo pero no había un vídeo en esta área de afuera porque noto que batallan para ir hacia la área de en vivos cuando ustedes ven los vídeos ahí en el área de arriba hay una área que dice en vivo en los en vivos yo me acuerdo que ya les había dado esta información pero bueno este lo voy a subir este vídeo lo voy a subir de manera regular para que todos tengan acceso a él dominion energy les perdona la deuda que hayan tenido hasta septiembre 30 esto quiere decir que la deuda que ustedes van a tener es la de octubre para acá octubre noviembre y diciembre ok con eso para los que están aquí cerca de mí que son los que viven en henraico chesterfield hanover y richmond recuerden que yo estoy refiriendo a lugares que están brindando ayuda para pagar esos recibos para todos aquellos que no viven cerca de mí yo les puedo buscar lugares que estén ayudando en su área nada más de menchanza solamente necesitan enviarme el código postal y con gusto les mando información de los lugares que estén ayudando a pagar recibos en su área sin embargo no los puedo referir yo personalmente a diferencia de los que viven aquí cerca que yo los yo puedo ser su su help navigator y yo los refiero pero a todos ustedes que están en otros estados les puedo dar la información a dónde pueden ir a pedir ayuda pero ya les va a tocar a ustedes moverse a saber qué papelería tengan que llevar a ir al lugar a moverse a ver que sea lo que tengan que hacer ok con gusto les paso esa info ya les di el número al que tienen que hablar es el 1866-366-4357 es el número de dominion energy este lugar abarca idaho nor carolina ohio sur carolina y utah virginia west virginia y wyoming so todos estos estados pueden hablar a este número que les acabo de dar le dice que ustedes se enteraron que si ustedes tenían deuda de hasta septiembre 30 se las podían perdonar no van a ser los primeros créanme toda la gente que yo ayudo ya ha hablado y todos les han dado respuesta luego luego no batalla ok solo lo único que tienen que hacer es hablar y a decirles eso que quieren hablar sobre el programa que se llama balance forgiveness o le dice que es lo que les perdonan el dinero de hasta el día 30 de septiembre van a ver lo que no van a batallar nada ok espero les sirva esta información bendecido día para todos ustedes cuídense mucho porfa no se olviden de compartir todos los vídeos que les estoy subiendo para que más personas tengan acceso a esta información ok espero sus likes y y pues ya sería todo verdad hay que se suscriban si no se han suscrito cuídense mucho chicos bonito día bye